Buenas noches, doctor Gatell, me llamo Mariana Cantón Vivaldo, vivo en Tlaxcala, tengo 11 años y lo que le quiero preguntar es por qué utilizamos el método Sentinela y para qué sirve exactamente. Esto me lo han preguntado muchas veces. El método Sentinela, para decirlo en pocas palabras, es un mecanismo para vigilar, para identificar dónde está circulando el virus y a qué tipo de personas afecta. Hay distintas personas que tienen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad o que fuman, por ejemplo, el fumar también es dañino para cualquier cosa, pero inclusive puede aumentar el peligro de tener coronavirus. Como este es un fenómeno que ocurre en toda la población, llega un momento en que no se puede identificar a una persona tras otra, tras otra. Eso sí, todas las personas merecen y cuando lo necesitan deben ser atendidas médicamente, pero para poder entender por dónde va el virus y qué tan importante es la epidemia, no necesitamos identificar a todas y cada una de las personas. Y tenemos un método más eficiente que existe en México desde el año 2005, en donde con un pequeño grupo de hospitales y de clínicas podemos reconocer para el país y para cada estado por dónde va el virus, qué tanto está afectando y si la epidemia va para arriba o va para abajo. Este es el método Sentinel. Muchas gracias, Mariana.